...con mi padre y probablemente sea lo más cercano a un hermano que ha tenido en su vida. Compañero en las desdichas del fútbol, en las trincheras me refiero, en los banquillos, y sobre todo una persona que siempre se ha preocupado por llevarme por el camino recto a base de hostias. Estoy hablando de José Luis Almerich, su reconocimiento por compartir la vida de mi padre y sobre todo influenciar en las nuestras. Subo a tramitar los banquillos. Hoy muchísima gente en Levante Amatera del Torre Levante, hoy se lo he encontrado después de muchos años y... Y han salido corriendo. Mira, mira, Antonio Huaita, Hemos tenido Ángel por ahí... Bueno, ¿quiere decir algo, primo? Nada, no quiero decir nada. Pues nada, no digan nada, rancio, eres un rancio. Un aplauso para él. Bueno, Paco Fenollosa quería decir algo también. Nos vamos a bajar aquí. Paquito, ven aquí, ven aquí. Presidente de honor de Levante y No Deportiva, que ha venido esta mañana. Un aplauso para él también. A ver, os iba a pedir una cosa. Paco era algo más que un entrenador, era educador. Y hoy aquí me he enterado de cosas, me he enterado de cosas que no las sabía, que son más... Entonces yo quisiera que miráramos al cielo, porque él los está viendo, y que le daremos un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para vos. Muchas gracias, de verdad. Dios que me emociono. Bueno... Traías una bolsa, Paco. Muchísimas gracias, eh. Chicos, recordamos más a tu padre, pero hoy cosas que no sabía de él me las han dicho, y creo que esto es merecidísimo. Y él ahora está ahí, estaba haciendo una paella, no, una paella. Una paella, una paella. Y yo, por lo menos, de la ciudad de Valencia, que no es otro que Levante Unido de Acordina. Qué pasada. A ver si podemos sacar. Firmada por la primera plantilla de Levante. A ver, Paco, enseña la camiseta. Bueno, pues el detalle de Levante que ha querido tener con nosotros esta jornada. Gracias, Paco, de verdad, por haber asistido y por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, pero es todo legal. Es todo legal. Es de verdad, ¿no? La camiseta es de verdad. Muchas gracias, Paco, de verdad. Un aplauso para el presidente. De honor de Levante Unido Deportiva. Bueno, seguimos. Los últimos ya, nos quedan muy poquitas. Para entregar esta mañana. La número 6. En esta jornada. Porque estamos aquí haciendo un orden más o menos... Para un hombre muy importante. Y Guille, es tan importante ese hombre que Guille ha querido improvisarlo todo. Se lo va a inventar aquí y ahora, ¿eh? Atención. ¿Cómo? ¿A quién toca? Bueno, yo creo que si digo el apodo seguro que lo reconoceréis. Pero la mención y el reconocimiento es por mantener viva la llama del equipo del Polit con el paso de los años y sobre todo por hacerse cargo de un equipo tan bochornoso como el que era. Lamentable, repleto de paquetes. Veteranos. Arrastrados. Rame banquillos. Chupatintas. Y... Zarrapastrosos. Un horror. Eh, pero buena gente, al fin y al cabo. Son buenos tíos. Eso sí, eso sí. Todo el mundo lo conoce por su bigote, pero sobre todo por su gran corazón. Bueno, reconocimiento en este memorial a mi padre, a Paco Polit. Recoge el premio Fernando Todos Santos Nani. ¡Nani! Y se hará el dos minutos. El bigote del Nani antes era negro. Y con pelo rizado. Satrustegui, mención Satrustegui. Satrustegui. Ven aquí, Nani, ponte en medio. Todavía le dais al balón, ¿no? Ya lo he visto antes. Le damos, sí, le damos la gana, le damos. Le damos la gana de salir corriendo, ¿no? Le huye y escapándonos. Gracias a todos vosotros, que Paquito se lo merece. Y gente como vosotros y nosotros podemos seguir adelante. Y el deporte ante todo. Gracias, Nani, de verdad. Muchísimas gracias. Junto a Nani también, esa labor de seguir adelante con ese equipo de somos los peores. Pero siempre ganaba en ligas. Increíble. No había ninguna estrella, ningún galáctico, pero siempre ganaba en ligas. ¿Sabes? Hablas de un tío que es especial cuando no haces más que oír rajes de él cuando está. Pero en cuanto se marcha, todo el mundo le echa de menos. Todo el mundo se acuerda de él. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no ha venido hoy? Los baluartes son así. Cuando están, bueno, pero cuando desaparecen te acuerdas de ellos. Él ha sido siempre muy importante en el grupo de amigos de papá y en los equipos de fútbol del polit. Como jugador, pero sobre todo como entrenador. Aunque lo odiaran a muerte. Exacto, porque se cabreaban cuando lo odiaban los cambios. Me has quitado antes, tal, eres horror. Bueno, en fin. Por su trabajo siempre constante entre bastidores y su paciencia a la hora de aguantar a todos estos. Un amigo leal y uno de los mejores amigos de mi padre. Monseñor Ernesto Lázaro Gano. Ernesto. Mister. Ven aquí. Vá con la equipación todavía. Monseñor Ernesto. ¿Bazamos nosotros? Sí, sí, sí. Tenemos que ir al médico, ¿eh? La semana que viene hablaremos con él y... ¿O unas cartas? A ver, pon la placa a mí, Ernesto, che, que no puede ser. ¿Cómo estás? Yo a de maravilla. Estando aquí con vosotros y con toda la gente, está de maravilla. Esta gentuza. Qué buena gente es Ernesto, ¿eh? Qué buena gente es él. Es que uno lo ve y se le intercede la cara. Un aplauso grande para Ernesto, para el míster. Gracias a todos. Y vamos con los últimos. Ante penúltima placa, muy rápidamente. Para mí, parte de la familia. Tal cual. Tal cual. Parte de la familia. Nos han visto crecer desde que éramos así. Primero, compartimos con ellos mucho tiempo en el bar y luego compartimos con ellos mucho tiempo en su restaurante, en su local, con un tipo de cualidades célebres en el Politi, que ellos trasladaron también a su local de hostelería. Por mantener viva la llama y el compañerismo del restaurante Politi, por haber sido siempre parte de la familia. Nuestro reconocimiento a Hermanos Barbera. Manolo, Tonetti, ¿dónde estáis? Tonetti, Manolo, venid para acá. Que están contentos porque las fallas son patrimonio de la humanidad y vienen aquí... Y el escenario es suyo. Vine, vine. Patrimonio de la humanidad y vosotros también sois patrimonio de la humanidad. Tonetti, te han dado un premio, tío. ¿Qué te parece? A todos, a todos. Y la verdad, respecto a todo el memorial, estamos la verdad muy contentos, muy orgullosos de formar parte de esta gran familia, la verdad. Muchas gracias, Tonetti. Manolo, ¿te parece la gente que hay aquí hoy, eh? Maravilloso, la verdad que mola, mola. Muchas gracias a ellos y a toda la gente de Hermanos Barbera por haber mantenido viva esa tradición. Ille, te tienes que lucir aquí, eh. Tienes que lucir aquí. A ver, ¿cómo te lo montas? ¿Estás pensando? Está inspirándose. Me cuesta este. Este le cuesta. ¡Prua! ¡Ay, Willy! Willy, no pasa nada. Se empieza por el principio. ¡No jodas! Sí, sí, sí. Simpático de la vida. Ay, si me entra la ironía, se me pasa. Vale. Esta persona fue muy, muy importante en, en vida de papá porque fue su mano derecha durante muchos años. Y cuando, cuando faltó, se hizo cargo de nosotros y del negocio. Para mí ha sido personalmente como un segundo padre. Y no encontraré nunca las palabras ni las emociones para darle tanto las gracias. Del reconocimiento y todo, me llamo para Antonio Escrichalboros, vale. Gracias. ¡El hombre! ¡No se roba! ¡No se roban! ¡No se roban! Pazo, mamá, va. Respira. Está Baretín por ahí, ¿verdad? Está Baretín por ahí, está tu hijo por ahí. Nada, simplemente decir que esto es un evento muy emotivo, que se debería hacer más a menudo para encontrarse con todos los amigos también. Y eso lo agradecería a Paco Polita, a mi amigo del alma. O sea, gracias. El bar Baretta, que si la puedes llamar heredero de esos valores y de ese momento, tipo de gente que solía frecuentar el bar, en el local de Toni lo tenéis. Y los últimos, pues, a ver cómo cerramos, con un lacito digno. Papá no es el único ausente hoy. Nos falta mucha gente, porque en diez años pasan muchas cosas. Mucho tiempo. Hay gente que llega, lo decíamos antes, familias que crecen, pero hay veces que hay familias que se reducen también. Hay gente que falta. Jesúsín, hace muy poquito, el año pasado, estaba dándole vueltas el otro día a ver, me acordaba de la prima, de la prima, de Mara José, una de las fallecidas en el accidente de Metro hace también justo diez años. Y este año pasado, mi padre siempre decía que él tenía mucha suerte, porque no tenía solo una madre, había tenido tres. Había tenido a la suya, había tenido a la tía Elisa y había tenido a la tía Aurora, que falleció el año pasado y que seguro que hoy se está acordando de todos nosotros. La tía Aurora enseñó a cocinar a papá. Ella fue quien le enseñó a cocinar. Las payas no nacieron de los árboles. Eso se aprendió y fue la tía Aurora la que le enseñó. La tía Aurora no puede estar hoy. Pero sí que puede haber gente que la represente. Sí que podemos llamar, por ejemplo, a la tía Elisa. Tía, ¿puedes venir? A la tía Elisa, hoy ha visto tanta gente y lo primero que habrá pensado es a mí, a verme cantar al coro no viene tanta gente. ¿A que no? No. La tía Elisa era como una segunda madre para mi padre. Y me gustaría llamar a la otra mujer que fue para él muy importante. ¿Amá? Mi padre era una persona muy particular. Él, además, muchas veces no sabía tanto demostrar el amor como otras muchas personas. Pero una cosa era lo que pudiera demostrar o no, y otra cosa era lo que podía sentir. Y ahora mismo, junto con mi hermano, estoy rodeado de, sin duda, las dos mujeres más importantes de su vida. Así que, para la tía Elisa y para Elena Sánchez, los últimos reconocimientos por su amor incondicional a Paco Poli. Vamos a intentar poner para la foto, aunque sea, que salgamos en una, porque no salgamos nunca en ninguna. ¿No? En casa no hacemos. ¿Queréis decir algo? Creo que Elena, la doctora Queen, quiere decir algo. La doctora Queen. La doctora Queen. Esto ha sido una sorpresa. Yo, sabéis todos, sabéis todos que siempre estoy entre bambalinas, que siempre, no me gusta salir en la foto, y hoy ha sido una sorpresa. Creo que Popana y yo no nos equivocamos. No nos equivocamos cuando nos criamos en los valores. ¿Tigüeña? En los valores, en el respeto y en el amor. Creo que no nos equivocamos. Pues tengo que decir una cosa, porque hoy hay aquí mucha gente a la que quiero muchísimo. En todo el trayecto largo que pasamos juntos, los amigos, los del instituto y la facultad, todos, los de la infancia, todos los de la infancia, estáis aquí todos. Los amigos del bar, los amigos de todos los deportes en los que nos metimos juntos. Creo que algunos de ellos han sido para él hermano y hermana que no tuvo nunca. Después, agradecer muchísimo a la familia. Gracias por haber venido tía Solita y tío Rafael, que os habéis desplazado hasta aquí, los únicos representantes en estos momentos de la saga politinicial. Gracias. Elisa, José Miguel, no os voy a decir nada. Lo habéis hecho, lo habéis seguido y además mucho rato. Lo habéis ayudado y ha estado hasta el final. Los queremos todos los tres. Y bueno, por otro lado, también tenemos a los primos que han venido, a todos los primos polit, que nos representan aquí también. Marisol, que siempre está ahí, siempre está pendiente de todos. Los de Real, que no están pero cuando vamos a nuestra casa. Los que no están, Sole Amparo, Pascualín, Ricardo, todos vosotros. Paco estaría muy contento de que todos estuvierais aquí. Porque además no solo habéis venido porque lo queréis, o porque lo conocéis, o porque lo apreciáis. Habéis venido porque tenéis una línea común con él, que es el deporte base. Me imagino que si él nos está viendo, pensará como todos vosotros, que es el futuro para aprender. En esfuerzo, en compañerismo, en salud y sobre todo en respeto. Gracias. Bueno, pues después de eso ya poco queda que decir. Además acabamos 10 minutos antes de la hora prevista. Eso sí era raro en papá, llegar pronto. Lo de llegar un poquito tarde o a la hora. Eso sí que era raro. La paella a las dos, sí. La paella a las dos. Por último, quiero agradecer a todos los patrocinadores, colaboradores que nos han ayudado hoy. A Cáritas, Parroquial, Tabernes Blanques. Quiero agradecer a Trolli su detalle con las golosinas para los niños. A Football Emotion por los Wanted, la colaboración con el Retos por Base. A Espor Base, precisamente, por la organización. Club de Fútbol Malvarrosa, Imposibles del Levante, por las instalaciones, por su ayuda y apoyo. La Federación de Fútbol por su presencia aquí. Por supuesto, a todos los medios de comunicación que nos han ayudado a difundir todo esto en dos meses frenéticos de campaña de promoción para que al menos pudiera decir que no iba a haber nadie que mañana, viernes, diga Ah, ayer fue lo de Paquito, no me enteré. Imposible. Si no han venido es porque no han podido o porque no han querido. Es porque no hemos intentado de todas las maneras. Y, por supuesto, a Fotosport e Instasport que van a poder en esta jornada, aunque a muchos les va a salir la cara así un poco llorosa, porque están sacando fotos de todo el público y vais a poder verlas en la web. A todos ellos, a todos los colaboradores, a Gullbridge, con la rifa también, muchas gracias de corazón, porque si no esto hubiera sido una utopía, hubiera sido absolutamente imposible. Gracias a Salva, a Arturo, Villena, Presi, a Vicente, a Chufa, a Salva, a todos los que han venido representantes de instituciones. Y a todos vosotros os diría lo que os diría mi padre. ¿Tiene cojones que nos tengamos que juntar aquí en vez de juntarnos una vez al año, o cada mes, o cuando sea? Porque además era frase textual suya. Así que, de verdad, espero veros más a menudo. A todos vosotros. Muchas gracias. Realmente lo ha dicho todo. Ya, daros por aludidos, daros por sentidos, daros por bien atendidos. Y, sobre todo, que igual, ya vale, no, tío, ya, me estoy yo, ya. Tú te has mantenido fuerte, pero yo me he roto, ¿eh? Ya vale. El guille, el guille, lo que parecía. Toma ya. Bueno, daros las gracias de todo corazón y sabiendo que hoy es un día muy especial para todos, no solo para la gente que de verdad comparte sangre con Paco, con mi padre, sino para todos aquellos que han compartido su vida y han hecho parte también de la nuestra. Gracias de todos corazón y, sobre todo, abuelo. Abuelo. 91 años. 92. Y yo me salta uno. Pase lo que pase, siempre está ahí. Templado. Sí, bravo. Muchísimas gracias a todos. Espero que hayáis pasado una fantástica mañana como nosotros y espero que volvamos a repetirlo. Gracias de todo corazón. Muchas gracias a todos. Las fotografías, los vídeos, todo disponible en los próximos días. Ya sé que me lo vais a pedir todos. Intentad tirar de Twitter y Facebook y demás. Y de verdad, a ver si nos vemos más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.